Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía yo solo lo traduzco. Capítulo 7. Misión para saludar aquí está el capítulo 7 para todos mis lectores. Los votos son los siguientes. Aku vive. 4 Aku muere. 0 Aku va a Konoha. 3 Aku se queda con la familia de Tazuna. 1 Zabuza es un bastardo sin corazón. 2 Compasivo de Zabuza. 1 Zabuza vive. 3 Zabuza muere. 1 Zabuza va a Konoha. 3 HM. A la gente realmente le debe gustar Aku. Nadie quiere que muera. Tienen hasta el capítulo 9 como máximo para votar. Así que apúrense porque estoy escribiendo bastante rápido. Descargo de responsabilidad. Yada, 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 lo que sea. Si no sabes esta mierda a estas alturas no has estado leyendo. XXXX. 3 horas más tarde. Kakashi finalmente logró despegar a sus dos estudiantes. Pero fue extremadamente frustrante. Kakashi tuvo que hacer todo el trabajo. Mientras que Naruto se quedó junto a la puerta y señaló cosas al azar. Kakashi solo quería cortar la sección de los pantalones de Sasuke a la que Sakura estaba pegada. Pero el Uchiha no dejaba que nadie se acercara a su entrepierna sosteniendo un objeto afilado. Después de dos horas, Naruto había señalado la forma más obvia de remediar la situación. Simplemente quitarle los pantalones a Sasuke. Estaban en su habitación, así que solo podía conseguir otro par. Kakashi había mirado ferozmente al chico encapuchado, pero Sakura tenía un brillo pervertido en sus ojos y asintió vigorosamente. Después de que Sasuke se quitó los pantalones y corrió al baño, Sakura chilló y salió corriendo con sus pantalones cortos. Kakashi trató de detenerla, pero misteriosamente se había tropezado al salir por la puerta. Volvió a mirar a Naruto, pero solo se encogió de hombros. Entonces Sasuke salió del baño con otro par de pantalones cortos de color kaki. Sasuke preguntó a dónde fue Sakura, y cuando le dijeron que Kakashi tenía que sujetarlo para evitar que la persiguiera. No lo entiendes. Ella los pondrá en su esperuznante santuario Fangirl. Debo salvarlos. Sasuke gritó. No. No lo ves. Eso es exactamente lo que ella quiere que hagas. ¿Qué crees que pasará cuando te atrape en su casa? Sasuke inmediatamente dejó de luchar. Una hora más tarde, el equipo 7 estaba nuevamente reunido y de pie en la oficina de locaje para su próxima misión. Está bien, comenzó Sarutobi, hay tres misiones de clase D que puedes hacer. Puedes pintar la casa de la anciana Seimu. O pasear a los perros de Inuzuka. O puedes encontrar al gato de Lady Shihimi, Tora, Au, no. El sandaí me fue cortado por Naruto. Me niego a encontrar de nuevo a ese maldito felino. Si lo encuentro, lo mato, así de simple. Voy a tener que estar de acuerdo con el asqueroso en esto. Dijo Sasuke. ¿Sí? Necesitamos una misión de mayor rango. Sakura gritó. Ustedes, niños, cálmense y muestren algo de respeto por Okage-sama. Gritó Iruka. Además, aún no estás listo para misiones de mayor rango. Naruto le dio a Iruka una mirada que decía si quieres morir, di eso otra vez. Iruka tragó saliva. Me conformaré con esa misión de clase C en el pergamino en su escritorio, Okage-sama. Naruto señaló el pergamino que el sandaí me parecía estar tratando de ocultar. El Okage suspiró. Muy bien, Naruto. Iruka miró fijamente al anciano. ¿Qué? Todavía no están listos para una misión de clase C. Uchiha-san y Arunosan pueden no estar listos, pero yo lo estoy. En caso de que lo hayan olvidado, derroté a Ataque-sensei en la batalla. Dijo Naruto. Sasuke grunó. ¿Qué fue eso, monstruo? Sakura imitó el gruñido de Sasuke, aunque patéticamente. Sasuke-kun podría patearte el trasero cualquier día de la semana. La ceja de Kakashi se crispó. ¿Por qué tuvo que mencionar eso frente al Okage? Naruto se volvió hacia sus compañeros de equipo. Escuchen, patéticas excusas de Shinobi, no les agradó y estoy seguro de que no les gustó a mí. La diferencia entre nosotros es que puedo hacer algo por ustedes dos, pero ustedes dos no pueden hacerme una mierda. Incluso si te dejo. Así que siéntate, cállate y deja que los verdaderos ninjas hablen. Solo mencionar el nombre de ese maldito gato hizo que Naruto se pusiera de mal humor. Sakura se encogió de miedo, pero Sasuke solo gruñó más fuerte. ¿Quién se creía que era este plebeyo monstruoso? ¿Llamar patético a un Uchiha? Ni los peores enemigos del clan irían tan lejos como para decir algo así. Estaba a punto de atacar a su compañero de equipo enmascarado cuando sintió una mano en su hombro. Miró hacia arriba y vio a Kakashi con una expresión seria y sacudiendo la cabeza. No lo hagas, Sasuke. Recuerda lo que pasó las últimas dos veces. Piensa antes de actuar. Kakashi susurró. ¿Harías bien en recordar eso, Uchiha-san? Dijo Naruto. Sasuke estaba a punto de atacar de nuevo, pero Kakashi le apretó el hombro y retrocedió, por el momento. Ahora que eso terminó, tu misión es escoltar a un maestro constructor de puentes al país de las olas. Puedes entrar ahora, Tazuna-san. Dijo el anciano Okage. La puerta de la oficina se abrió y entró un anciano borracho, todavía con una botella de sake en la mano. ¿Estos son mis escoltas? Pedí niñas, no unos mocosos mocosos. ¿Y quién es el niño Adasu-peremo? Tazuna señaló a Sasuke con ese último comentario. El Uchiha gruñó y trató de lanzarse contra el constructor del puente, pero Kakashi lo detuvo. Ahora, ahora, Sasuke. No mates a los clientes, es malo para el negocio. Dijo, sin molestarse en levantar la vista de su libro. Mientras Kakashi sostenía a Sasuke, Sakura era libre de infligir todo tipo de dolor al viejo borracho. ¿Cómo te atreves a llamar a Sasuke-kun un niño Adda? La Banshee gritó y trató de golpear a Tazuna. De repente, estaba viendo todo al revés. Miró y vio el rostro enmascarado de Naruto. Maldita sea, niña inútil, deja de ser toda una perra con todos los que no les gusta el Uchiha. Además, ¿de qué sirve la ira cuando eres demasiado débil para aprovecharla? Con eso, la capa de Naruto dejó caer a Sakura, quien casi estaba llorando. Naruto, eso estuvo fuera de lugar. Kakashi dijo con severidad, aunque sabía que todo lo que Naruto decía era verdad, Sakura estaba muy débil. Naruto miró al Juin. No, la situación requiere más, pero no tenemos tiempo. Y no quiero que sus lágrimas la hagan más inútil de lo que ya es. Pero aquí también tienes la culpa, Sensei. Si le enseñaste algo de vez en cuando tal vez ella no sería tan débil, pero lo dudo. Esto era lo más enojado que nadie había visto a Naruto. Normalmente estaba tranquilo, fresco y sereno hasta el punto de poder congelar Uniceberg. Si, congela Uniceberg, realmente debe odiar a ese gato. Pensó el shinobi adulto en la habitación. Mientras salían para comenzar la misión, Naruto le arrojó un sobre el ocaje. Lo atrapó y estuvo a punto de preguntar qué era, pero Naruto ya se había ido. Lo abrió, luego él y Ruka se echaron a reír. Dentro del sobre había evidencia fotográfica de la broma de Naruto. Entonces, ¿eso fue obra de Naruto, eh? Y Ruka se rió entre dientes mientras sostenía una foto particularmente vergonzosa. Tanto el ocaje como el maestro habían oído hablar de la escena en el complejo Uchiha, pero ninguno la había visto. Tenían papeleo que hacer en ese momento. Maldito papeleo. Ambos gritaron mentalmente. Puerta principal de Konoha, Sasuke y Sakura, junto con un Tazuna sobrio, estaban esperando a su sensei y su último compañero de equipo. Ambos llegan tarde. No puedo creerlo. Sakura gritó. Tanto Tazuna como Sasuke se alejaron un paso de la chica. Nunca aprendes, ¿verdad? Naruto dijo mientras salía de la sombra de un árbol. Siempre llego al punto de encuentro antes que cualquiera de ustedes. Y ataque sensei no llega tarde, usted llega temprano y sus relojes no están bien puestos. Sakura y Tazuna saltaron ante la voz de Naruto, Sasuke solo se estremeció y los miró. ¿Tú, cuál es esa técnica? Exigió Sasuke. Naruto suspiró. Se llama Shadow Walk, se explica por sí mismo. Enséñamelo. No. ¿Qué fue eso? Sasuke gruñó, nadie rechazó las demandas de un Uchiha. Dije no. Eres sordo además de mudo. No puedes aprender esta técnica, de todos modos, no tienes una alineación elemental con darkness. Naruto contó mentalmente los segundos hasta que apareció su sensei. 3-2-1-yo. Kakashi apareció en una botanada de humo. Sasuke ignoró a su maestro. ¿Qué es una alineación elemental? Es el elemento con el que estás sintonizado. Por ejemplo. Ataque tiene una alineación con rayo y fuego. Sería agua y rayo, pero, debido al Sharingan, el agua fue reemplazada por la alineación que tienen todos los Uchias. Fuego. Kakashi miró a Naruto, sentir que las alineaciones elementales eran una habilidad que incluso la mayoría de los Kages no podrían hacer sin cartas de elementos. El chico estaba lleno de sorpresas. Sakura decidió entrometerse antes de que Sasuke exigiera algo más. Un, ¿cuál es mi alineación? Ella preguntó. Naruto la miró por un minuto, asustándola antes de hablar. Tu alineación es la tierra. Y antes de que preguntes, Uchiha-san, tu alineación es fuego y rayo, como ataque sensei. Sasuke pareció satisfecho con la respuesta de Naruto, luego dirigió su atención a Kakashi. Él tiene el Sharingan. Tal vez él pueda ayudarme a desbloquear el mío. Debo ganar suficiente poder para vencer a ese monstruo de Naruto y griega. A él pero una persona no estaba satisfecha. ¿Cuáles son tus alineaciones, Naruto? Preguntó Sakura. Naruto la miró de nuevo. Están tallados en mi máscara. Oscuridad, fuego y viento. Él suspiró. Me disculpo por lo que dije antes, pero todo era cierto, realmente eres débil en todos los sentidos de la palabra. Sakura miró hacia abajo, como si estuviera a punto de llorar. Pero, siempre puedes entrenar para volverte más fuerte. Para ayudarte, te diré esto. Aquellos con alineaciones terrestres generalmente tienen una fuerza física sobrehumana, un control de chakra excepcional, y son excelentes médicos. Por lo que sé de Tsunade, el médico legendario. Ella tiene una alineación extremadamente fuerte con la tierra. Así que entrena para ser médico si deseas seguir siendo una kunoichi. Con eso, Naruto salió de la aldea a través de las puertas ahora abiertas. Horas después, el equipo 7 y Tazuna acamparon a unas 3 millas, de donde se suponía que tomarían un bote para cruzar el río hacia Weif. Sakura y Tazuna estaban exhaustas de tanto caminar y ya estaban dormidas. Sasuke apenas estaba despierto, pero se estaba obligando a permanecer despierto. Kakashi y Naruto no parecían cansados en lo más mínimo, y Sasuke pensó que hablarían para pasar el tiempo. Incluso Naruto tuvo que aburrirse en algún momento, así que esperó, fingiendo estar dormido. Esperaba poder averiguar más sobre Naruto, específicamente sus debilidades. Incluso podrían hablar de técnicas. Debería haber sabido que esto no sucedería debido a la naturaleza reservada de Naruto. Él solo daría pequeños detalles de información, cosas que no eran importantes a largo plazo, pero que te dejarían con ganas de saber más. Tanto Kakashi como Sasuke tuvieron la sensación de que Naruto solo se estaba burlando de ellos con la información que les dio. Burlándose de ellos con cosas que no tenían ninguna esperanza de aprender. Diciéndoles que sabía mucho más que ellos, y que continuaría aprendiendo mientras se mantuvieran en la oscuridad, o la luz, dependiendo de su punto de vista. Como se dice, el conocimiento es poder. Naruto empezó a dormir en un árbol, mientras Kakashi se sentaba junto a la fogata con todos los demás. Todavía estaban en el territorio de Konoha, por lo que el único ninja que probablemente aparecería era la patrulla Ambu. Sasuke permaneció despierto durante aproximadamente media hora, luego salió. Inmediatamente después de eso Naruto habló. Ahora que el Uchiha ha dejado de intentar escuchar a escondidas, hay algo que Tazuna-san no nos está diciendo. Dijo Naruto. Kakashi suspiró. ¿Tú también lo crees? Sí, hay más en esta misión de lo que parece. Mira debajo de la parte de abajo. En efecto. Naruto asintió. Espero que encontremos a alguien que valga la pena. Sonrió detrás de su máscara. Cuidado con lo que deseas. Kakashi dijo. Naruto miró a Kakashi, con una sonrisa todavía en su rostro. Oh. Tú más que nadie deberías saber cómo funciona el mundo. Si quieres que algo suceda, no sucederá, pero si no quieres, sucederá, y en el peor momento posible. Si no lo hubiera hecho. No dije nada, probablemente tendríamos un ninja perdido de clase S para mañana. El hecho de que haya dicho algo significa que probablemente solo será un clase B. Tal vez debería haberme quedado callado. Oh, bueno. Veremos qué trae el mañana cuando llegue. Con eso, Naruto se sumió en un sueño ligero. Kakashi le dio a Naruto una última mirada antes de que él también se fuera a dormir. Él suena como Itachi. A la mañana siguiente, Kakashi se despertó con un bostezo y se frotó el ojo. Miró alrededor del campamento y vio que todo estaba intacto y que todos seguían allí. El sonido de los bostezos de Kakashi despertó a Sasuke y él también bostezó. Sintió una presencia a su lado y miró a su derecha. Kashi gritó cuando vio el cabello rosado de Sakura. De alguna manera, la chica salió de su saco de dormir y fue detenida por el cuerpo de Sasuke. Escuchó risitas y miró a su sensei, quien parecía estar a punto de partirse de risa. Sasuke miró al junín y articuló ayúdame. Kakashi solo negó con la cabeza. Sasuke levantó una ceja y Kakashi señaló a Sakura. Juntó las manos como si estuviera rezando, luego las inclinó hacia un lado y apoyó la cabeza sobre ellas, como si estuviera durmiendo. Luego volvió a negar con la cabeza. Le tomó un momento a Sasuke darse cuenta de lo que significaba el gesto, pero cuando lo golpeó, miró a la forma dormida de Sakura. Suéltame. Sasuke dijo. Los ojos de Sakura se abrieron y resopló. Pero Sasuke kurun, gimió ella. Cuando Sasuke no respondió, ella lo soltó. Bien ser de esa manera. Luego miró a Kakashi, quien solo sonrió inocentemente. Buenos días, Sakura. Saludó Kakashi. La mirada de Sakura se intensificó. Hubiera sido mejor si no hubieras interferido. Gritó Sakura interior. Buenos días, Sasuke. Kakashi saludó a su otro alumno. HMM. Fue la respuesta de Luchia. Buenos días, Naruto. Naruto giró lentamente su cabeza hacia Kakashi. ¿Qué, exactamente, tiene eso de bueno? Preguntó monótonamente. Kakashi se encogió de hombros. Nada diferente a otras mañanas, supongo. Naruto resopló. Para mí. No. Estoy acostumbrado a despertarme en un árbol, en una misión con gente que no me gusta. El sarcasmo estaba goteando de su voz. Kakashi sudó. No eres una persona mañanera, ¿verdad? ¿Cuál fue tu primera pista? ¿Dormiste algo anoche? No duermo, espero. Naruto terminó su diálogo con su sensei y saltó de su árbol. Fue después de esto que Tazuna se despertó y estaban en camino de nuevo. Después de aproximadamente una milla, el equipo se encontró con un charco. Sasuke, Sakura y Tazuna no pensaron nada al respecto. Pero Naruto y Kakashi podían decir fácilmente que era un genjutsu de bajo nivel de Shining. HMM, es verano y no ha llovido en esta área durante dos semanas. Ese charco ni siquiera está a la sombra, patético, hay dos de ellos, en el mejor de los casos a mitad de Shining, me, los mendigos no pueden elegir. Naruto miró a Kakashi. Kakashi, por supuesto, sabía sobre el Shinobi escondido debajo del charco, y sabía que Naruto lo sabía. Naruto comenzó a hacer señales sutiles con las manos, y Kakashi lo entendió al instante. Signos Sambu. ¿Cómo diablos sabe él los signos Sambu? Kakashi pensó, pero respondió con más señales. Los signos de las manos se tradujeron aproximadamente en esto. Toshunin, debajo del charco. Lo sé. ¿Puedo matarlos? No, espera. Es posible que tengan información que necesitamos. Muy bien. Naruto y Kakashi continuaron como si nada estuviera mal. Después de pasar el charco, dos figuras vestidas con pantalones de camuflaje y capas andrajosas surgieron del agua. Ambos tenían cabello negro y usaban máscaras de gas. Tenían guanteletes con garras malvadas en los brazos opuestos que estaban conectados con una cadena hecha de pequeñas cuchillas entrelazadas. También tenían protectores de frente con cuernos con el símbolo de la niebla oculta y una barra que atravesaba el medio, identificándolos como Nukenin de Kirigakure no Sato, la aldea oculta en la niebla. Un ninja se paró en el brazo del otro, como un pájaro. Luego fue arrojado al equipo de Konohanin y al constructor del puente. Envolvieron la cadena de cuchillas alrededor del líder del grupo y tiraron con fuerza, cortándolo en pedazos. Un cerdito, ambos ex-ning de la niebla se rieron entre dientes. Naruto ni siquiera se inmutó ante el desmembramiento de Kakashi, pero sonrió cuando lo vio usar un reemplazo en el último segundo y esconderse en un arbusto cercano. Sakura, por supuesto, gritó horrorizada ante los pedazos de carne ensangrentada que eran los restos de su sensei. Los ojos de Sasuke se agrandaron mientras trataba de mantener el acto de chico genial. Los dos ninjas nucleares corrieron hacia Naruto y trataron de cortarlo con sus garras envenenadas. Dos cerditos. Los dos asesinos nunca golpearon nada, ya que su objetivo desapareció repentinamente. ¿Qué? Ambos fueron cortados por un kunai que pasó zumbando y sujetó su cadena a un árbol. Intentaron alejarse de él, pero no pudieron romper su propia cadena y el kunai quedó enterrado hasta la mitad en el tronco del árbol. Lo intentaron una vez más y descubrieron que ya no estaban atados. Miraron hacia atrás y vieron su cadena cortada en cientos de pedazos y tendida en el suelo, con el genin enmascarado que intentaron atacar antes envainando su orachi. Entonces, ¿qué están haciendo exactamente los hermanos demonio de la niebla oculta en el territorio de Konoha? Naruto preguntó casualmente. Como nunca te diríamos, mocoso. Un hermano grunó. Y ambos van a pagar por ese pequeño truco que hicieron. El otro grunó. Naruto los miró a ambos. Tú, con el guantelete en tu brazo derecho, debes ser el hermano mayor, Gozu. Y tú, con el guantelete izquierdo, eres el hermano menor, Meizu. Ambos hermanos levantaron cejas opuestas. Oh, ¿así que sabes de nosotros? Recibo una copia actualizada del libro de Bingo cada semana. Naruto se encogió de hombros. Ambos hermanos sonrieron. Bueno, me alegro de ver que al menos uno de los niños no solo está jugando al ninja. Naruto resopló. Ustedes dos, junto con otros tres, desertaron de Kirigakure hace cinco años después de otro intento fallido de asesinato en el Yondaime Mizukage. Así que asumo que ustedes cinco y su líder, Momoshi Zabuza, están en Wave Country. Todos los presentes miraron a Naruto, con las mandíbulas en el suelo. ¿Cómo sabes tanto, chico? Preguntó Gozu. Naruto se encogió de hombros. He memorizado todos los nombres en el libro de Bingo, así como las ofensas que los llevaron allí. Incluso tengo copias enviadas desde otros países y pueblos. Zabuza y sus siete subordinados están en la parte superior de la lista en el libro de Bingo de Kiri, a pesar de que hay ninjas nucleares de niebla mucho más fuertes que todos ustedes. Ambos hermanos demonios se miraron y luego aplaudieron. Bravo, niño, bravo. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Zabuza-sama podría necesitar a alguien como tú. Meizu dijo. No, gracias, no me gusta la idea de tener a un Ternin en mi trasero todo el tiempo. Además, al menos estoy a la par con tu líder, lo que significa que soy más fuerte que todos ustedes. Los hermanos demonio gruñeron. ¿Nos estás llamando débiles? Más o menos, sí. Naruto dijo, esto hizo sudar a su equipo. Los hermanos gruñeron, luego se miraron y asintieron levemente. Gozu cargó contra Naruto y Meizu corrió hacia Sakura y Sasuke, o eso pensaban. Naruto vio su plan. Mierda, Uchiha, va por Tazuna. Naruto gritó mientras esquivaba un golpe de garra de Gozu con facilidad. ¿Eres muy lento, lo sabías? Naruto se burló. Sasuke escuchó a Naruto y vio al ninja nuclear cargando contra él. Sakura, protege al anciano, tengo a este perdedor. Sonrió con confianza mientras sacaba un kunai. Meizu se burló. Tuviste un tiro de suerte con ese último kunai, pero no volverá a suceder. Como dijimos antes, solo uno de ustedes no es solo un niño que juega al ninja, y está a punto de morir. Él desapareció. Los ojos de Sasuke se agrandaron. ¿Qué? ¿A dónde diablos se fue? Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El ninja nuclear apareció detrás de él y se rió maliciosamente. No puedo creer que seas miembro del legendario clan Uchiha. Debe ser el que Itachi dejó con vida, el más débil de todos. Sonrió cuando vio a Sasuke temblar de rabia. Pequeño enano patético. Meizu levantó su garra y se preparó para asestar un golpe mortal al joven ninja. Pero antes de que pudiera, fue noqueado por una mancha negra y plateada. Yo. Dijo Kakashi, sosteniendo a Meizu inconsciente bajo su brazo. Ataque sensei, ¿por qué no lo mataste? Tengo toda la información que necesitamos. Dijo Naruto. Kakashi se dio la vuelta y abrió mucho los ojos. Naruto había diezmado por completo a Gozu, y ahora no era más que un montón de gelatina roja, pero Naruto había mantenido su cabeza intacta. ¿Era todo eso realmente necesario? Kakashi sudó. Naruto se encogió de hombros. Era un ninja nuclear con una recompensa por su cabeza, voy a retirar su cabeza para cobrar esa recompensa. No te preocupes, su hermano se unirá a él pronto. Naruto sonrió detrás de su máscara. Después de que Kakashi ató a Meizu a un árbol y le quitó la máscara de gas, usó sales aromáticas para despertarlo. Uf, ¿qué pasó? Dijo el ninja nuclear aturdido. Fuiste derrotado y tu hermano está muerto. Dijo Naruto. Los ojos de Meizu se abrieron de golpe. ¿Qué? Luego vio al niño enmascarado cargando la cabeza cortada de su hermano. Oh, Kami, hermano mayor, se atragantó. Naruto resopló. No te preocupes, te unirás a él pronto. Naruto desenvainó su espada. Los ojos de Meizu se cerraron, aceptó su muerte a manos de un oponente más hábil. ¿Quién eres? Preguntó. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Recuérdalo cuando llegues al infierno. Con eso, Naruto agitó su espada en el cuello del ex nin y lo envió a unirse a su hermano. Naruto recogió la cabeza de Meizu y la colocó en una bolsa junto con la de Gozu. Luego dejó caer el saco sobre su sombra, donde desapareció. Los ojos de todos se abrieron. ¿Qué hiciste? Preguntó Kakashi. Naruto se encogió de hombros. Puse sus cabezas en el almacenamiento. Dijo, luego dio media vuelta y se alejó. Sasuke y Sakura estaban congelados en estado de shock, acababan de ver a su compañero de equipo matar a dos ninjas de nivel Chunin sin una pizca de remordimiento o piedad. Naruto notó sus miradas de sorpresa y gruñó. Maldita sea, ustedes dos. Gruñó mientras caminaba hacia ellos. Límpiense esas miradas de sus caras. Esto es lo que es un ninja, estamos entrenados para matar. ¿Qué, pensaste que ser un shinobi sería todo diversión y juegos? ¿Que nunca tendrías que ensuciarte las manos? ¿Que tú? ¿Nunca tendrías que hacer ningún trabajo húmedo? Ustedes dos son más patéticos de lo que pensaba. ¿Alguna vez se detuvieron a preguntarse por qué los objetivos en la academia tenían forma de humanos? ¿O por qué las áreas donde estarían los órganos vitales estaban rodeadas y señaladas? Y si aún no te ha calado, todos los ninjas famosos de la historia han obtenido sus títulos al matar a más personas que otros. Incluso el yondai me obtuvo su apodo al matar a cientos de yuanin en la última gran guerra. ¿Crees que ataque obtuvo su título de copycat ninja simplemente copiando técnicas enemigas? No, lo consiguió copiándolos y volviendo las técnicas contra sus enemigos, y matándolos. Así es como se hacen las leyendas, los sobrevivientes de los ataques cuentan a otros la carnicería que presenciaron, y la fama de ese ninja se esparce, sacó dos pequeños libros azules de su capa. Estas son copias del libro de Bingo más reciente. Lea lo completo, lea sobre lo que algunos de los shinobi han hecho para meterse en este libro. Entonces entenderás lo que realmente es un ninja. Y si no lo haces, es mejor que renuncies mientras todavía tienes cabeza. Con su discurso terminado, Naruto rozó a Genin sorprendido. Kakashi mantuvo una mirada de tristeza en sus ojos mientras observaba a Naruto alejarse. Pero sabía que lo que decía era completamente cierto. Realmente deberían comenzar a enseñar eso en la academia, entonces la tasa de mortalidad de Genin no sería tan condenadamente alta. Después de unos cinco minutos de caminata, el grupo se detuvo nuevamente. Naruto se volvió hacia Tazuna. Está bien, Tazuna-san, los hermanos demonio te perseguían por una razón. ¿Cuál es esa razón? Preguntó Naruto, pero de él era más una demanda. Tazuna tragó saliva y suspiró pesadamente. Tienes razón, están detrás de mí. Como sabrás, Wave es un país súper pobre, pero no siempre fue así. Wave fue una vez un lugar próspero, lleno de gente feliz. Pero entonces llegó Gato con su ejército. De mercenarios. No tenemos una aldea ninja, así que no teníamos manera de defendernos de ellos y ellos se hicieron cargo. Sabía que Gato había enviado a algunos de sus mercenarios tras de mí, pero no sabía que eran ninjas, en serio. Kakashi suspiró. ¿Te das cuenta de que ahora es una misión de clase A, si lo que dijo Naruto es cierto? Sí, lo sé, pero no podría pagar una misión de clase A, o incluso de clase B te lo ruego, por favor continúa con la misión. Después de que termine el puente, Wave podrá comerciar nuevamente y todo volverá a la normalidad. Puedo pagarles adecuadamente por una misión de clase A, incluso darles a todos una bonificación. Pero, por favor, si no es por mí, que sea por la gente de mi país. Tazuna estaba de rodillas ahora. Kakashi suspiró. No es solo mi decisión. Volvió a mirar a Sakura y Sasuke. Es una decisión del equipo. Naruto se burló. Vamos, ataque Sensei, si los niños quieren irse, déjalos. Pero me quedaré, te guste o no. Kakashi entrecerró los ojos hacia Naruto. ¿Y por qué te importa tanto? Realmente no me importa en absoluto. Pero hay algo oculto en Wave Country, me está llamando y no puedo simplemente ignorarlo. Puedo escucharlo, es como un leve susurro en la parte posterior de mi cabeza. Es lo suficientemente sutil como para no prestarle mucha atención, pero lo suficientemente fuerte como para no olvidarlo. Debo saber qué es. Así que llévate a Uchiha y a Haruno y vete si lo deseas, pero yo me quedaré. Naruto comenzó a reír oscuramente. Además, quiero probar mi poder contra un oponente que no se detendrá en absoluto. Debo conocer mis límites para poder superarlos. Kakashi negó con la cabeza y suspiró. Igual que Itachi. Pensó, luego se giró hacia sus otros dos estudiantes. Entonces, ¿qué harás? ¿Te quedarás o quieres regresar? Sasuke gruñó a Naruto. Si ese monstruo es peluznante puede hacerlo, seguramente yo puedo. Yo digo que continuemos. Sakura miró a Sasuke, luego a Naruto, quien le devolvió la mirada. No puedo huir de esto. Te mostraré, Naruto. Les mostraré a todos que no soy inútil ni patético. Sakura se volvió hacia su sensei con nueva determinación. Estoy con ellos, continuaremos la misión. Kakashi asintió y sonrió detrás de su máscara. Naruto, tus métodos pueden ser cuestionables, pero hacen el trabajo. Y en el mundo ninja, eso es todo lo que importa. Se volvió hacia Tazuna. Parece que hoy es tu día de suerte. Nos quedaremos y continuaremos con la misión. El ojo sonrió. ¿Lo harás? Gracias. Gracias a todos. No tienen idea de lo que esto significa para mí y para todo el país. Tazuna estrechó la mano de Kakashi. Cuando comenzaron a viajar de nuevo, Naruto caminó junto a Sakura. Bueno, Haruno-san, has dado el primer paso y has superado tus dudas. Pero, ¿puedes superar tus miedos? ¿Puedes enfrentarte cara a cara con la muerte y salir vivo? ¿Puedes convertirte en un verdadero shinobi? Personalmente, creo que no. Pero espero que puedas demostrar que estoy equivocado. Sakura saltó un poco cuando escuchó por primera vez la voz de Naruto a su lado, pero no tanto como solía hacerlo. Lenta pero seguramente se estaba acostumbrando a los hábitos de su oscuro compañero de equipo. Miró a Naruto, la misma determinación ardiendo en sus ojos. Te demostraré que estás equivocado, me convertiré en un verdadero ninja. Entonces, un día, te quitaré la máscara y te la frotaré en la cara. Ella dijo. Naruto resopló. Nunca podrás quitarme la máscara, pero estás en el camino correcto. Cuando regresemos a Konoha, ve al hospital y pregunta por un médico que se llama Hitora Milano. Dile que Naruto te envió y que deseas entrenar para ser médico. Sakura miró a Naruto, pero asintió de todos modos. ¿Por qué me ayudas? No es propio de ti. Naruto se encogió de hombros. No solo te estoy ayudando a ti, estoy ayudando a todos. Konoha necesita tantos médicos como pueda. Además, es un pequeño incentivo adicional para que vuelvas con vida, ¿no? Naruto caminó hacia Kakashi. ¿Qué pasa, Naruto? Dijo Kakashi, sin molestarse en levantar la vista de su porno. Aunque lo desconcertaba terriblemente que Naruto estaba a solo dos pies de distancia y apenas podía sentir su presencia. Era como si el chico fuera un fantasma o algo así. Parece que tenía razón, Ataque-sensei. Dijo Naruto. ¿Correcto sobre qué? Tenemos un ninja nuclear de clase B detrás de nosotros. Kakashi se rió entre dientes. ¿Dijiste eso anoche, no? No me digas que puedo agregar la predicción del futuro a mi lista de tus habilidades. Naruto resopló. No puedo predecir el futuro más que tú, solo pienso en el peor de los casos primero y luego trabajo hacia atrás. Kakashi levantó una ceja. ¿Cuál sería el peor de los casos para esta situación? ¿Podríamos tener un ninja nuclear de clase S detrás de nosotros? ¿Alguien a quien ni tú ni yo podamos derrotar? Supongo que deberíamos alegrarnos de que sea alguien que esté a tu nivel. Creo que Zabuza puede darme la batalla que he estado anhelando. Durante tanto tiempo. No puedo probar todo mi poder contra nadie en Konoha, o destruiría demasiadas cosas, pero un ninja nuclear es un juego limpio. Kakashi miró a Naruto. Te estás volviendo demasiado confiado. ¿Cómo puedo tener demasiada confianza en mis habilidades cuando ni siquiera conozco los límites de esas habilidades? Tengo demasiadas limitaciones en Konoha, demasiadas reglas y leyes. ¿Te das cuenta de que cuando peleamos, si hubiera sacado el Sharingan, habría ganado? ¿Estás seguro de eso? Como te acabo de decir, yo tampoco estaba haciendo todo lo posible. Técnicamente, ni siquiera estaba peleando contigo en su mayor parte. Mis clones sí. No quería ser demasiado llamativo con después de todo, no es como si pudiera matarte para mantener en secreto mis técnicas secretas. Es por eso que he estado pensando en convertirme en un Unternin. Puedo buscar activamente y luchar contra oponentes más fuertes sin restricciones, y aún así mantener mi lealtad a Konoha. Kakashi asintió en comprensión. El plan de Naruto era sólido. Era la manera perfecta de actuar independientemente del pueblo, pero aún así permanecer leal y evitar ser marcado como un ninja desaparecido. Cinco minutos después, el equipo llegó al lugar donde se suponía que tomarían un bote para cruzar el río. Encontraron a un hombre que parecía tener la edad de Tazuna esperándolos en un bote de remos de tamaño mediano. ¿Vamos en un bote de remos? Preguntó Sakura con incredulidad. Rato tiene ojos y oídos en todas partes de este país. No queremos llamar la atención de los más afortunados con algo tan ruidoso como una lancha a motor. Dijo Tazuna. Oh. Sakura sonrió tímidamente, sintiéndose tonta por no pensar en eso. A Naruto no le importaba nada lo que decían todos, estaba más interesado en lo que decía el susurro en su cabeza. Ven a mí, joven. Sigue mi voz, encuéntrame y abraza mi poder. La voz era ahora un siseo áspero. Cuanto más se acercaba Naruto al país de las olas, más fuerte se volvía la voz. Lo estaba poniendo de los nervios, no se callaba. Kiu-chan, ¿puedes hacer algo con esa voz? Es realmente irritante. Lo siento, Kit, no puedo hacerlo. Intenté todo para bloquearlo, pero sigue viniendo. ¿Sabes lo que es, verdad? Lo has escuchado antes. Es el Zuleige, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdas que te dije que necesitas una llave para desbloquear su poder? Bueno, creo que esa llave está en Wave. Pero creo que está llamando a la espada, no a ti directamente. Así que si sueltas la espada, la voz debe detenerse. Kyuubi dijo. Naruto abrió un portal debajo de su capa y dejó caer el alma negra en él. Tan pronto como la espada dejó su mano, el susurro se detuvo. Naruto suspiró. Gracias, Kiu-chan. Después de 20 minutos en el bote, el equipo finalmente puso un pie en suelo de Wave Country. Agradecieron al hombre que manejaba el bote y siguieron su camino. 15 minutos después todavía estaban caminando, pero Naruto sintió algo. O más bien alguien. Sasuke acababa de lanzarle un shuriken a un conejo, pero a Naruto no le importaba eso. Se concentró y extendió sus sentidos. HMM, es un macho, obviamente un ninja. Tiene un nivel ambu bajo, posiblemente medio en el mejor de los casos, un poco más débil que ataque. Huele a... agua y griega. A acero al carbono de alta calidad. Naruto suspiró cuando escuchó un leve gruñido y el sonido de algo cortando el aire. Es posible que todos quieran agacharse. Dijo Naruto. Naruto. Todos miraron hacia arriba, luego los ojos de Kakashi se abrieron. Todos abajo, ahora. Gritó, luego tiró a Tazuna al suelo. Justo cuando todos caían al suelo, una enorme espada voló sobre sus cabezas. Naruto ni siquiera se movió una pulgada. Kakashi estaba a punto de gritar, pero la espada de repente se curvó hacia arriba, esquivando la cabeza de Naruto por apenas unos centímetros y se incrustó en un árbol. Un hombre alto con vendajes envueltos alrededor de la mitad inferior de su cara apareció en la empuñadura del zambat. Su protector de frente estaba a un lado de su cabeza, sin hacer nada para ocultar el hecho de que carecía de cejas. Llevaba calentadores de antebrazos similares a los de Sasuke, probablemente escondiendo armaduras y barra o armas, con un patrón de camuflaje urbano en ellos. No vestía camisa, solo el arnés en forma de Y para su arma, pero si vestía pantalones holgados de rayas grises, calentadores de piernas de camuflaje urbano y botas negras de Shinobi. Momoshi Zabuza. Ninja nuclear clase B de Kirigakure. Uno de los legendarios 7 espadachines de la niebla. Es un honor conocer a un asesino de tu calibre. Dijo Naruto, mirando fijamente al alto espadachín. Zabuza rió maliciosamente. Entonces, ¿uno de los mocosos me conoce, eh? Veo que los has entrenado bien, imitador ninja, ataque Kakashi. Kakashi estaba a punto de decir algo, pero Naruto lo interrumpió con una burla. Él no nos ha enseñado absolutamente nada. Pero él y los demás son irrelevantes en este momento, baja aquí y peleemos. Naruto sacó el alma negra del reino de las sombras. Zabuza levantó una ceja, lo que Naruto encontró un poco divertido. H.M., bonita espada, chico, pero no deberías estar de vuelta con tus padres preparándose para la siesta. Naruto grunó. Si alguna vez conociera a mis padres, los mataría sin pensarlo dos veces. Ahora hagamos esto. Kakashi sintió que esto había durado lo suficiente. Naruto, esto, cállate. Tómalos y protege a Tazuna-san. Este imbécil es mío, interfieres y morirás con él. Los ojos de Naruto brillaban en rojo. Kakashi tragó saliva y retrocedió con sus dos estudiantes para rodear a Tazuna. Escucha, mocoso, no me importa quién crees que eres, pero no tienes ninguna esperanza de igualarme. Naruto sonrió. Tienes razón, ya soy más fuerte que tú. Zabuza apretó los puños. Palabras bastante grandilocuentes para un gamberro sin nombre. Pero estas son las ligas mayores, chico. Estás superado. Palabras bastante grandes para el más débil de los siete espadachines. Ahora ven, demonio de la niebla sangrienta. Lucha contra el niño demonio de Konoha, y veremos quién merece más su título. Con eso, Naruto respiró hondo y murmuró. Elemento de viento. Gran avance. Luego disparó una gran bola de aire comprimido a Zabuza. Los ojos de dicho ninja nuclear se abrieron antes de arrancar su espada del árbol y saltar de una rama. La bola de aire golpeó y el árbol prácticamente explotó, y lo que quedó de él cayó. Hubo un ruido que sonó como un fuerte jadeo cuando el árbol cayó y un borrón verde salió disparado hacia un lado. Desafortunadamente para esta persona, Naruto lo vio y envió su capa para atacar. La capa se transformó en un gran monstruo con forma de serpiente con una boca llena de dientes giratorios. Unos cincuenta ojos se abrieron a lo largo de su cabeza y se fijaron en lo que fuera que se movía. Luego se abalanzó sobre un árbol y hubo un grito. Naruto se rió entre dientes. Zabuza-san, cuando le dije a Kakashi que no interfiriera, eso fue para todos. Ahora, ¿a quién tienes escondido ahí? Naruto llamó a su capa de vuelta. El monstruo de la capa se deslizó fuera de la línea de árboles, un cuerpo envuelto en su cola. Naruto vio que era una mujer joven, de unos dieciocho años. Llevaba un kimono de batalla verde esmeralda y tenía el pelo corto y negro con largos flequillos que cubrían sus ojos. En su kimono había un símbolo, era un ojo rojo del que caía una lágrima ensangrentada. Naruto levantó una ceja. Un orasu. Vaya, vaya, Zabuza-san, has estado ocupado, ¿no? Me pregunto cuántas personas más de linajes raros has, reunido. Kiri es tristemente célebre por destruir sus linajes nativos. Zabuza hizo algunos sellos y dijo solo tres palabras desde su lugar en los árboles. Técnica de niebla oculta. Con eso todo el claro estaba cubierto de una espesa niebla. Kakashi entrecerró los ojos y levantó su protector de frente para revelar el sharingan por el que era famoso. Esté en su mejor guardia, él podría estar en cualquier lugar. Él advirtió. La voz de Zabuza vino de todas direcciones. ¿Cuánta razón tienes, Kakashi? Ocho puntos vitales. Él. Zabuza se cortó cuando Naruto le lanzó una enorme bola de fuego. No tuvo tiempo de esquivarlo, así que usó su espada para bloquearlo, pero aún así estaba quemado. La espesa niebla se aclaró lo suficiente para que todos pudieran ver su entorno, pero no con demasiada claridad. Zabuza apareció en el claro, apuntando su zambata a Naruto. Maldito seas, mocoso. ¿Cómo supiste dónde estaba? Naruto se encogió de hombros y desenvainó el alma negra. Simple. Seguí el olor del acero al carbono que forma tu espada. Y puedo escuchar los latidos de tu corazón, y los latidos de dos de tus amiguitos más, ah, sus latidos se aceleraron. Se giró hacia la chica que aún estaba atrapada por su capa, podía decir por los latidos de su corazón que estaba realmente despierta. Si alguno de ellos interviene en esta batalla, aplastaré la vida de esta chica. Zabuza resopló. ¿Entonces? Hay más de dónde ella vino, ella no es la última de su clan. Así que adelante, mátala, ella es débil de todos modos, siendo atrapada por esa, cosa. Hizo un gesto al monstruo salivador en el que se había convertido la capa. Pero todavía quiero ponerte en tu lugar yo mismo. Puedo ver cómo los hermanos demonio fueron derrotados, eres bueno. Naruto entró en la postura del destructor de dragones. Gracias. Luego, ambos shinobi cargaron el uno contra el otro, desapareciendo antes de chocar. El claro se llenó entonces con los sonidos de metal y chocando. Breves destellos de metal y chispas voladoras indicaron dónde se encontraron ambos combatientes. Solo Kakashi podía seguir a los dos guerreros mientras intercambiaban cuchilladas. Esto es una locura. Incluso yo estaría en apuros para igualar a cualquiera de ellos en velocidad. Oh hombre, si Gai estuviera aquí ahora, Kakashi se estremeció ante la idea. Estaba tan absorto en la batalla que no se dio cuenta de que un ninja venía detrás de él. Kakashi ataque. Oh, como he esperado este día. Una voz profunda y retumbante llamó desde detrás del grupo. Todos se dieron la vuelta para enfrentarse a este nuevo enemigo. Cuando Kakashi vio al hombre, sus ojos se abrieron en estado de shock, los entrecerró con furia sin refinar. Tu. Si se o Kakashi. El hombre era alto, de más de seis pies y medio, extremadamente musculoso y calvo con muchas cicatrices en el cuero cabelludo. Llevaba una media máscara negra que cubría todo el lado izquierdo de su rostro. El otro lado reveló a un hombre de treinta y tantos años con una gran cicatriz que iba desde la sien derecha y se curvaba sobre el ojo y terminaba en la mandíbula. Tenía un protector de frente y huagakure con una gran herida en el medio, lo que significa que era un ninja nuclear de la aldea. Llevaba un chaleco marrón con dos cinturones cruzados sobre su pecho como una X. Llevaba pantalones holgados de color marrón y blanco, cinta de entrenamiento alrededor de las espinillas y sandalias ninja negras. El único ojo azul opaco del hombre le devolvió la mirada a Kakashi, el desprecio y la rabia ardían en su interior. Si, Kopinin, yo. He venido a vengarte por matar a mi hermano. Anunció el hombre, mostrando que tenía cierta inclinación por lo dramático. Escena retrospectiva, Obito acababa de morir y Rin había implantado su restante ojo Sharingan en Kakashi. Los dos compañeros de equipo vivos escucharon risas y miraron hacia una colina, la misma colina de donde había venido la roca que aplastó a Obito. Ja. Veo que tengo al menos uno de los mocosos. Mierda, es el Uchiha. Oye maquito. Me debes cinco mil ri, golpeé a Uchiha. Un gran hombre calvo grita desde lo alto del acantilado. ¿Qué? Vete a la mierda, déjame ver. Un hombre igualmente grande con cabello verde apareció y miró hacia el cuerpo medio aplastado de Obito. Bueno, estaré condenado. El hombre se rascó la cabeza. Kakashi gritó de rabia. Bastardos. Bajan aquí y enfrenten sus muertes. Los hombres en el acantilado miraron hacia abajo y se rieron. ¿Crees que puedes llevarnos a los dos? Somos el Itehumin de Iwagakure, mocoso. Ve a casa con tu mami o algo así. Gritó el hombre conocido como Maquito. El otro chico se rió. Sí, y córtate el pelo mientras lo haces. Ambos rieron. Kakashi gruñó. Dije bajen aquí, hijos de puta feo. Kakashi comenzó un largo conjunto de sellos manuales para su nueva técnica experimental. Cuando los dos hombres escucharon eso, miraron al adolescente de cabello plateado. ¿Qué fue eso? Gruñó el calvo. El de pelo verde sonrió. ¿Sabes qué, hermano? Creo que le haré un corte de pelo a este pequeño gamberro. Dijo mientras sacaba una enorme hacha de batalla de su lugar de descanso en su espalda. Él y su aparente hermano saltaron del acantilado y aterrizaron a unos metros de Kakashi y Rin. Rin estaba llorando por la muerte de Obito. Por favor, Kakashi-kun, no hagas esto. Ya perdí a Obito, no puedo perderte a ti también. Kakashi se giró para mirar a su compañera de equipo mientras terminaba el último sello. No lo harás. Con el poder que Obito me ha dado, vengaré su muerte. Kakashi sostuvo su mano derecha hacia abajo y enfocó el chakra restante en su mano. Comenzó a crepitar con electricidad y el sonido ensordecedor de mil pájaros cantando al mismo tiempo lleno el aire. De repente comenzó a llover y los relámpagos iluminaron el cielo nocturno. Pero todos los ojos estaban puestos en el relámpago de Kakashi en este momento. ¿Qué demonios? El hombre de pelo verde y el hacha dio un paso atrás. Kakashi miró a los ojos del hombre, su ojo sharingan completamente formado girando locamente. Se lanzó hacia adelante a velocidades increíbles, y el hombre de cabello verde no tuvo tiempo de escapar. Kakashi corrió hacia el hombre y le atravesó el corazón con su mano crepitante, matándolo instantáneamente. Miró el cadáver con fría rabia. Eres la primera víctima de Michidori. Kakashi dirigió su atención al hermano restante. Y tú eres el próximo. Arrancó su brazo del pecho del muerto y cargó de nuevo. El calvo Iwajinin estaba petrificado por el miedo, ni siquiera podía moverse debido a la intención asesina que salía de Kakashi en oleadas. Trató de retroceder, pero tropezó con una roca y cayó de espaldas. Mientras Kakashi se acercaba, el asesinato era evidente en sus ojos, un rayo salió disparado del cielo. Kakashi lo vio por una fracción de segundo y supo que no podía reducir la velocidad a tiempo y lo golpearía. Así que hizo lo único que podía. Alargó su mano cubierta de relámpagos y golpeó el cerrojo con ella. Para asombro y horror de todos, el rayo se partió por la mitad. Una mitad golpeó el suelo detrás de Kakashi, pero la otra mitad voló a milímetros del ojo izquierdo del hombre calvo. Pero hacía tanto calor que básicamente derritió todo un lado de su rostro y gritó de dolor. Kakashi, aturdido y cegado por el rayo y lo que acababa de lograr, se olvidó momentáneamente del Iwajinin. El calvo se aprovechó de esto y agarró el hacha de batalla de su hermano y salió corriendo. Cuando se alejó lo suficiente miró hacia atrás para ver que nadie lo seguía, entonces hizo un voto. Un voto de venganza por su hermano. Lo juro por tu sangre y la mía, mataré a ese maldito mocoso. Escuchó un ruido a su derecha y le arrojó un cunai. Hubo un sonido húmedo y penetrante y un ruido sordo de un cuerpo golpeando el suelo. El hombre calvo inspeccionó el cuerpo y vio que había golpeado a un ambú de Konohaya herido. Pero este ambú llevaba una máscara negra. Oh, ¿un ambú? Mi suerte ya está mejorando. Sonrió y descargó su nueva hacha sobre el cuerpo del ambú, partiéndolo completamente por la mitad con la enorme hoja del hacha. Recogió la mitad izquierda de la máscara ambú negra y la puso en el lado esquelético ahora chamuscado de su cara. De vuelta con Kakashi y Rin, Kakashi estaba de rodillas, jadeando pesadamente y llorando. Se tensó cuando sintió que dos brazos lo rodeaban, pero se relajó cuando se dio cuenta de que eran los de Rin. Yo, fallé de nuevo, ¿no es así? Kakashi sollozó. Rin abrazó a su amiga con más fuerza. No, no fallaste. Los dos seguimos vivos, y eso es lo que Obito quería. No te dio su sharingan para vengar su muerte, te lo dio para que pudiéramos salir con vida. Para que podamos podría volver Konoha de una pieza. Kakashi negó con la cabeza. Podría haber hecho algo. Podría haberlo empujado fuera del camino, podría haberle advertido un segundo antes. Si tan solo hubiera sido más fuerte, más rápido, cualquier cosa. Golpeó el suelo ahora fangoso. Rin suspiró. ¿No lo entiendes en absoluto? Te cansaste de salvar a Obito, pero él terminó salvándote a ti. Si no te hubiera echado a patadas en el último segundo, ambos estarían muertos ahora mismo. Y no tengo ninguna duda en mi mente que yo también estaría muerto. Kakashi miró a su amigo con los ojos inyectados en sangre. ¿Puedes perdonarme? Rin le sonrió. No hay nada que perdonar, pero si te hace sentir mejor, te perdono. Pero debes perdonarte a ti mismo y seguir adelante. Kakashi miró hacia abajo y Rin grunó. Mírame. Sabes muy bien que si Obito todavía estuviera vivo te estaría diciendo lo mismo. Kakashi le sonrió a Rin, pero se dio cuenta de que era forzado. Todavía no estaba convencido, pero no había mucho más que ella pudiera hacer por él. Tienes razón, Rin-chan. Vamos a movernos. Trató de ponerse de pie, al instante se derrumbó en un montón de ronquidos. Rin suspiró. Maldita sea Kakashi, fin de retrospectiva maldito seas. Kakashi rugió. Kakashi-sensei, ¿quién es este tipo? Sasuke dijo, sosteniendo un kunai y listo para atacar. Kakashi lo miró. Atrás. Esta es mi pelea, ustedes dos vigilen a Tazuna y esperen a Naruto. El hombre calvo se rió. Veo que has tomado un equipo genin. Oh, un Uchiha y otra chica. Se humedeció los labios mientras miraba a Sakura. Kakashi cargó. No te atrevas a tocarla. El ninja nuclear calvo solo sonrió y agarró su enorme hacha de batalla. Todavía necesitas un corte de pelo, ataque. Y con eso había comenzado la segunda batalla en el claro. X-X-X-X.